Se logra un título histórico para Zapriza Femenino, ¿cuáles son las valoraciones inmediatas luego de esta histórica victoria? Bueno, yo creo que lo más importante es el trabajo en grupo. En medio año hicimos un muy buen trabajo de pretemporada y las chicas físicamente venían bastante bien. Creo que eso fue un punto alto en este torneo, junto con el tema de recuperación, que sabíamos que iba a ser fundamental. Cinco partidos en una semana, y las chicas este último partido igual, estuvieron bastante bien, terminaron corriendo, metiendo, y creo que por ahí va el resultado. Con respecto al tema de esta final, de tantos juegos tan seguidos, habla muy bien de la preparación que tiene el equipo de Zapriza, ¿verdad? Obviamente esto ayuda a lograr el título. Sí, exactamente. Como te decía, este medio año logramos hacer, la mayor parte del grupo, un buen trabajo de pretemporada, junto con los preparadores físicos. Y hemos manejado bastante bien el tema de las crioterapias, de los masajes y todo, para la recuperación acá, porque jugábamos todos los días. Tuvimos solo el jueves de descanso, antes de la semifinal y la final. El partido de ayer, de hecho, sí nos pesaron un poquito las piernas, pero bueno, ya hoy por dicha tenemos las chicas más recuperadas, y logramos el objetivo, que fue lo más importante. ¿Qué viene para esta Zapriza?